Últimos detalles en Pilar A, arranca la Fed Cup, Argentina se mide con Japón y vos lo vas a vivir como siempre en segundo saque y por Foxport. Banderas de cada país, vistas, Argentina-Japón, arranca la ceremonia. Equipo argentino, familiares, todos ocupando sus lugares, entrenadores, kinesiólogos. El equipo japonés haciendo su arriba, también ocupar su lugar en el banco de jugadores. Bienvenidos a la serie entre la Argentina y Japón por la primera ronda del Grupo Mundial 2 de la Fed Cup por BNP Paribas. Arranca la ceremonia, Mary Rigochen, nuestra jugadora. Es el momento de recibir a las protagonistas de este fin de semana. al equipo de Japón. Urumi Nara, Misaki Doyle, Risa Osaki, María Irigoyen. El momento del sorteo, ahora entra el primer punto de Castell, entre Argentina y Japón. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!